¿Quién recuerdas mejor? ¿A Thalía o a Lucero? No, son dos cosas diferentes. ¿A quién quiero o a quién? Porque ya estás... ¿A quién quieres más? ¿A Thalía o a Lucero? ¿Como para trabajar? No, como amistad, como lo quieras decir. A las dos. Bueno, obviamente. ¿Usted acaba de hacer una entrevista con Thalía o es algo que sabes que tienes semana para...? Hicimos una entrevista que hicimos hablando de la obra, por cierto. ¿Tuvieron una relación? ¿Tú tuviste una relación con Thalía hace muchos años atrás? ¿Tú te acuerdas? Yo me acuerdo, fueron hasta a París de vacaciones o a Francia o algo de eso. Si tú te acuerdas, tú lo dirás, yo no lo digo. No, mira, hicimos una entrevista, regresando a la actualidad, antes de que me saquen otra vez con Todd y Sillón. Porque dice, hace rato no quería con usted, ya me llevaban con Todd y Sillón para allá afuera. No, hice una entrevista con ella. Creo que, bueno, mantenemos una relación de trabajo amistosa. Y ya. ¿Te ha dicho si Tommy Motola tiene celos de que no quiere que...? No, a lo mejor te dicen a ti. No eres el periodista, no yo. ¿A mí por qué me lo van a decir? Oye, pero ¿te dice Thalía algo cuando tú hablas con ella o no? Sí, me pregunta del trabajo y de qué estoy haciendo. Oye, va. Oye, va. Oye, es duro. Ahora, yo no te faltó preguntarme ahorita cuándo perdí mi virginidad. Yo te vi que para allá vas. Oye, me estabas comentando que ibas a hacer algo en esta obra que jamás habías hecho. Y ahí te interrumpimos y sacamos el sillón. Exacto. No, pero me sacaron con Todd y Sillón. Eso hubiera estado bueno que lo viéramos. ¿Cómo me fui con Todd y Sillón? Aprovecho esta ocasión para mandarle un fuerte abrazo a todos mis compañeros de hoy. Enhorabuena por este inicio. Ojalá que sea para bien este 2013 para ustedes. Y a mi querida Carla Estrada, bueno, como siempre, mujer de éxito. Un beso y todo mi cariño. Felicidades. Este papacito que participa en la campaña Una Gota de Agua, Una Gota de Vida, nos dijo que si no tiene novia, no es porque no quiera, sino porque es un hombre difícil. Creo que uno tiene, desgraciadamente con el tiempo, uno tiene sus mañas y sus cosas y uno no es nada fácil. Entonces, a lo mejor el afortunado sería yo sin encontrar a alguien con el que pueda concretar eso, ¿no? En la actualidad, mira, me encuentro muy bien, me va todo muy bien. La evaluación de mi vida es buena. También confesó que quiere ser padre, pero lamentablemente no tiene tiempo. Pero bueno, pues hay que esperar. Mira, yo siempre la oportunidad la he tenido en mis planes, pero yo creo que también hay que hacerlo consciente, ¿no? Yo soy una gente que quisiera, bueno, pues estar siempre ahí para un hijo o una hija y no tenerlo y luego, pues, que se lo lleve a la deriva.